¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos en Scraven Now Y continuamos con esta grandiosa historia Que pues todavía necesitamos recuperar a las estrellitas Para que nuestra hermana, por favor, ya se vuelva un ser humano Y que no la ataquen Uy, no me deja pasar aquí ¡Ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Puedo agarrar eso? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola pequeño flamenco! ¡Hola! ¡Ya me voy de aquí! ¡Ya me voy! Así es que tenemos que juntar esas estrellitas Y creo que por aquí nos hacen falta unas cuantas más Así es que me voy a colocar nuestras alas bastante interesantes Que por cierto, vi mucho apoyo en el episodio pasado Muchísimas gracias Mira, aquí están mis alas Muy bien Oye, estaría bueno que nos llevara Iron Man, ¿verdad? Pero no nos quiere llevar Ok, ¿Hola? ¿Tú necesitas ayuda? ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué pasa contigo? Estas torres de vigilancia Crecen... Carecen de baño ¡Ah! Pues mira, te voy a dar aquí un catre Bueno, no, no un catre ¡No! Te voy a dar una cubeta ¡Ahí está! Con la cubeta de laboratorio recipiente Creo que con esto es más que suficiente Mi pequeño soldado ¿Qué? ¿No quieres... ¿No quieres hacer ahí? ¡Ah! Es que le falta el papel, amigos Le falta el papel A ver, ahí está el papel Ahí está el papel, general General comandante Papel de baño Ahí está De mano De barro ¿Cómo que de barro? ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver Papel Higiénico Creo que con esto ya sale higiénica Bueno, bueno Ahí está Ahí está tu papel higiénico ¿No lo quieres? ¿Es en serio? Ten tu arma Ah, te voy a dar aquí una taza De baño A ver si así De mano De lino ¿Por qué no pasa nada? De lana No me lo puedo creer O sea, ¿en verdad quieren que ponga retrete? ¿Es en verdad que quieres que le ponga esto? Oye, no me permite dejar aquí nada Ahí está ¡Ahí está! Muy bien No olvides lavarte las manos ¿Eh, cochino? Necesidades básicas Ok Hola, adiós ¿Eh? ¿Que necesita agua? Te voy a adquirir un lava manos A lo mejor esto sí funciona Ah, pues sí, ¿eh? Eh, ¿dónde te lo colocamos, mi pequeño? A ver Aquí, aquí, aquí No, no, no Aquí Aquí debe de estar Ahí está Y ahora sí, lava de las manos ¡Cochino! Así es que bueno A ver, sigamos con esto Aquí había habido un Robin Hood Haz un puente para poder llegar a la princesa ¡Claro que sí! Lo que tú quieras Te voy a dar aquí una tirolesa Tiroles No Claro, es que es difícil poner aquí este ¿Qué es esto? Ten Te doy una nueva amada Ah, te voy a poner aquí enamorada A ver, ¿qué es lo que... Lo que hace, ok? A ver, a ver Permíteme esto aquí Eh... En... En... Enamorada ¡Oh, qué bonito! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¿Qué? ¿No puedes pasar por acá? Ya sé lo que te voy a dar a ti A ver, ¿tú también necesitas ayuda? No, no, no Es una princesa Le vamos a dar unas alas a la princesa Para que pueda volar con el príncipe ¡Vuela con tu amado! ¡Le ha encontrado con... ¡Mira! ¡Puede volar la princesa! Bueno, tú vete por allá ¡Vete volando! ¡Nivel completado, amigos! Aquí te voy a dar un... Un galán de cine Ah, sí Un galante, órale Un galante De te... Sí, de teatro ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué se muere? ¿Por qué se mueve esto? No, no, no A ver, aquí le voy a poner un galán Galán Ahí está un galán Para que... Actor Chicofuert Actor, actor Ahí está Tu galán Enamórate Mira, está contento Voy a poner aquí Enamorado Soy cupido, amigos Está enamorado Y tú estás enamorada ¿Por qué no se casan? Y se va a caer el teatro ¡Oh! Como que no, eh Ahí está, ahí está Necesitan para ello una mesa Para que puedan comer Ahí está Mira, les voy a poner en la mesa Unas velas Agradables Bueno, vela, vela, vela Claro que sí Porque de cera Sí, sí, de cera Porque, pues, este... ¿Cómo va a haber? Ahí está Ok, no te vayas a quemar, eh Te voy a poner aquí también a un... Un mesero Para que les dé comidita Y se pueda... Ah, claro Necesitan sillas, ¿verdad? Silla Ahí está una silla para ti Ahí está Perfecto Y te voy a caer a... Te voy a... A la señorita le voy a dar un trono Ahí está ¿Cómo de que no? Pues tú te vas a quedar Ahí está ¿Cómo de que no? ¡Ay! Y se cae el teatro Ya se enamoró ¡Oh, no! Se ha enamorado del mesero, amigos No me lo puedo creer Y ahora les está... Está súper enojado Vamos a poner aquí Que es enojado 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 No me lo puedo creer Quiere... Quiere pelea, amigos Se ha caído Se ha suicidado, amigos No puede ser Ustedes no podían estar juntos Así no lo decía el destino ¿Por qué eres así, mujer? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué? ¿Ha venido la esposa? No puede ser Ha venido la esposa Y ahora se van a pelear entre ellas No, ya Ahí ya estuvo Vamos a bajar Y creo que... Ah, sí, ya lo completamos, ¿verdad? Ya completamos esto Creo que el... Este... ¿Cómo se llama? El caballero blanco Ha acabado con el que se aventó Pero bueno, sigamos con esta gran aventura A ver, ¿qué nos hace falta? Aquí nos hacía falta esto Pero no sé qué será Si alguien sabe Eh, ¿qué nos hace falta aquí? Por favor, pongan en los comentarios Que me gustaría saberlo Ok, vamos a ir a esta cosa A un monte Al monte Cucalao ¿Quién sabe qué podríamos...? Oh, mira Papiro, el monte Papiro Ok Un caballito blanco Un buzo por ahí Una vaca Una niña con maizales Ok Y ha aparecido yo Mira que este es mi hermano, creo, ¿eh? Hola Me falta mi compañero para la gran carrera ¿Y tú qué quieres? No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión Ok Y tú necesitas, pues, un caballo Pero no te voy a dar cualquier caballito No, 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 no Yo te voy a dar algo bastante especial Vamos a ver qué es lo que se parece más a un caballo Y se lo damos, ¿vale? Porque igual no le puedo dar una ballena Se podría decir Un Charizard Que por cierto, amigos Ayer subí un capítulo de Pokémon Arc Y vamos a enfrentar a Charizard X Con un Charizard normal A ver quién es el más poderoso, ¿ok? Y también hemos sacado a un Pokémon legendario Así es que estén atentos a los videos Porque la verdad Están bastante, bastante geniales A ver, un caballito No me estoy pasando por aquí un caballito No, ¿verdad? Puede ser Giratina Pero no, 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 no Mira, este sí parece caballo Le puedo dar este, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algo Un poquito mejor Creo que no tenemos nada, ¿verdad? Que ofrecerle a este señor Aparte de ese caballo Pues, un poco endemoniado ¡Ah, mira! Le podríamos dar a Rapidash Claro que sí, ¿eh? Puede que sea una buena idea Vamos a investigar A ver si en nuestro... En nuestra libreta Logramos encontrar a un caballito Este no es un caballo Es como un perro gato Ah... El de la muerte No, pues nada más tenemos ese Bueno, vamos a darle a Rapidash Vamos a ver qué es lo que sucede Me gustaría ver que sí funcione Por favor, funciona ¡No! ¡Oh, sí, sí lo montó! ¿Pero vieron cómo lo montó? Se ha montado mi hermano ¡Se ha montado mi hermano! Se ha montado mi hermano A ver, espérate Ahí está mi... Ahí está Rapidash Pero no pasa nada ¿A quién lo ayudamos? ¿No salió? Lo agarró mi hermano Y no sé por qué Vamos a poner aquí un unicornio Un... Unicornio Ay, creo que lo escribí mal Pero bueno, ya me van a corregir Ahí está Perfecto Y aquí te lo voy a dar A tu unicornio ¡Ahí está! ¡Cómo de que lo corre! ¡Mira el avestruz, amigos! El avestruz ha salido Con un avestruz Y ha ganado Nuestro caballito Bueno, ya se fue, eh Ya se fue nuestro unicornio Adiós Que te vaya bien Perfecto, perfecto Y bueno, nuestro hermano Pues quería un avión privado Vamos a darle aquí un avión Privado A ver si es que sale Avión Ahí está Perfecto Ahí está ¡Móntate! Pero... Pero... Móntate A ver, montamos ¡Ahora sí! ¡Nos vamos, amigos! ¡Nos vamos, amigos! ¡No! ¡He tirado el caballo, amigos! ¡He tirado el caballo! ¡Se me ha salido de control! ¡Se me ha salido de control! Este avión privado Bueno, vamos a dejarlo por aquí Oye, espera Aquí me puedo ir a otro lado No, 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 no Me voy a bajar de mi avión privado Mi jet privado Desmontar, por favor Mi hermano Este es mi hermano, ¿saben? ¡Stunt! Se llama Stunt Bueno, aquí tenemos a Rápidash ¿Me puedo subir en Rápidash? ¡Sí! ¡Me puedo subir! ¡Sí! Y corre demasiado rápido, ¿eh? ¿Qué pasó? Pop, pop, pop ¿Lol? ¿Qué? ¡Buen trabajo! Con Lily Eh, no sé qué pasó, amigos Pero bueno, vamos a regresar con Lily No sé qué está pasando Luego... Luego así, este... Completo las misiones Y... Pues son cosas curiosas Mi hermanita, por favor ¿Quién es este? ¡Un buzo! ¿Y ahora? ¡No! ¿Por qué se lo roba la orca? ¡No puede ser! Mira, un delfín le está pidiendo ayuda ¡Ja, ja! Lo más raro, ¿eh? ¡Oh! ¡Una tortuguita! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tortuguita! ¡Vámonos! ¡Córrele! No puede ser Va demasiado lento ¡Pobres! ¿Y mi hermana? ¿Cómo va mi hermana? ¡No! ¡No! ¡Mi hermanita, por favor! Me han desbloqueado Ya casi la última parte, amigos Ya casi acabamos Esta serie Bueno, nos faltan algunas cosas Pero ya casi la acabamos A ver, vamos a ir por acá Tengo curiosidad Porque me dijeron Que igual yo me podría hacer de piedra Y acompañarla en el dolor A mi hermanita Así es que Vamos a ver si me puedo hacer de piedra Eh... Piedra Piedra Ahí está ¡Ahí está, amigos! ¡Soy de piedra! Pero bueno, no No me afecta nada, amigos Yo sí me puedo mover Y no mi hermana Es que mi hermana tiene un encanto Te está encantada por un brujo malévolo Pero bueno Eh... ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos... Este ya lo hice O aquí estábamos Aquí estábamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir para allá A ver qué más cositas podemos hacer Ahí está mi hermano Que ya se va Adiós, hermanito Que te vaya bien Ok Y aquí También se lo completamos Que no sabía... Creo que quería palomitas O algo para entretenerse Y lo hemos conseguido, eh No sé ni cómo Pero bueno ¡Hola! A ver ¡Ayuda al estudiante con su educación! ¡Claro que sí! Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar, amiguito ¡Universidad! ¡Oh! La universidad Ustedes vayan a la universidad, amigos Es muy importante Ayúdale a demostrar sus logros Para que sea admitido en la universidad Ok Hola A ver, ¿tú qué me pides? Ayúdame a demostrar mis logros Para que sea admitido en la universidad Pues, pues ¿Qué te puedo poner? Debes de tener conocimientos Debes ser muy inteligente Así es que te voy a dar un adjetivo Que seas inteligente Ahí está ¿Cómo de que no? ¡Ahí está! ¿Cómo de que no? Con la capacidad de inteligencia, amigos Todo se puede Perfecto Ok Ya se ha metido a la universidad Y ahora La ropa del estudiante Está sucia Crea algo Para ayudar A limpiarla Pues esto es muy fácil ¿No creen? Pues le vamos a dar aquí una Un Un Una Lavadora La Lavadora Ahí está ¿Cómo de que no? Con mucho gusto Pero no va a ser cualquier lavadora No, no Ah, bueno, ya Ahí está Le iba a dar una Mega lavadora Pero bueno Es hora de las prácticas Crea algo Que le dé al estudiante Una oportunidad Para conseguir experiencia Pues Claro La más experiencia Va a ser trabajando Y va a trabajar en un Restaurante Ahí está Porque necesita un poco de experiencia Amigos Y ya después Con el paso de los tiempos Este Va a trabajar de lo que ha estudiado El examen es mañana Ayuda al estudiante A estudiar Ok Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Y voy a ser un gran profesor Voy a ponerme aquí Que sea un profesor Súper mega inteligente Profesor A ver prof Ah, no, no me puedo poner Porque es una No es un adjetivo Entonces me voy a poner Inteligente Eh, sabio Ahí está ¿Cómo de que no? Ahí está Yo voy a ser tu profesor Bueno, a lo mejor Y quiere uno un profesor ¿Verdad? Así es que te voy a dejar Te voy a dejar aquí un Un profesor Pero no cualquier profesor Ok Profesor Vamos a dar un profesor Ogro Ogro Pero va a ser sabio Y va a ser morado Ahí está ¿De la escuela? Sí, sí, sí De la escuela Claro que sí De la escuela Ahí está ¿Cómo de que no? Qué felices estamos, eh Lo hemos conseguido Fácil y sencillo ¿Qué? ¿Y ahora? Oh, yo me lo quiero llevar Bueno, ya tengo un Un gorrito de este ¿Cómo se llama? ¿Birlete? Gorra escolar Más guelsabio Déjame, pongo mi uniforme Ah, no Yo me lo quiero poner Por favor ¿Qué es esto? ¿Recoger? ¿Qué es eso? Ah, unas botas ¿Qué eran unas botas? Recogemos Ahí está ¿Y por qué me dieron Un logro? Yo también me he quedado así, eh A ver ¿Me lo puedo poner esto? Ah, no Ah, sí, sí Me lo llevo Pero no tiene Gran cosa Ok Pues vamos a agarrar Nuestra estrellita Perfecto, amigos Lo hemos conseguido Facilito, facilito, facilito 41 estrellitas Creo que son No sé si son Son 50 estrellas O algo parecido No lo sé muy bien Pero bueno Nosotros seguimos siendo De piedra Pero yo me quiero poner Mi uniforme, amigos Quiero ponerme Un uniforme Vamos a ponernos Por aquí tenía uno Bastante especial A ver si lo logro Encontrar Eh, sí Este me lo pongo, amigos Este no funcionaba Este creo que tampoco Funcionaba A ver Voy a checarle Ahí está Pues no sé quién sea este Pero bueno Ya me lo he puesto Hola Lo estoy haciendo bien Dame propina LOL Ah Que eres como un mesero De la granja Hola Pollo Ok, pollo ¿Qué te están dando de comer? Dime Pasta Ok, ya pensaba que Te iban a dar algo ¿Quieres una propina? ¿Lo estoy haciendo bien? Dame una propina Claro ¿Qué comen las vacas, amigos? Comen Eh, paja Vamos a darle paja Una paja Ahí está Comida A ver, para líquidos No, sí, sí Comida, comida Ahí está Qué bonito Propina para la vaca Sí Oh, sí Está feliz La gallina Que no sé ¿Por qué yo le di propina? Si a mí no me sirvió Pero bueno No importa Te voy a acompañar Te voy a dar aquí un ¿Qué le ponemos, amigos? ¿Un Leopardo? ¿Creen que salga bien esto? Ay, ay, ay ¡Corre, vaquita! ¡Corre! Uy, por Dios Hola, leopardo Miren la carne de la vaca Hola, leopardo Está bonito Me encanta el leopardo Acariciar Oh, qué bonito Mi gatito Qué bonito ¡Ay, está genial! ¿Escucharon eso? Está súper contento Espera, espera, espera ¡Oh, está genial Mi leopardo! Hola, pequeño ¿Tienes hambre? ¿Quieres esa gallinita? Si la quieres Te la puedes comer, eh Si tú lo quieres Te la puedes comer ¡Cómetela! Pobrecita Pero bueno, ni modo Así es la vida, amigos ¡Cómetelo! Uy Nada más está atacando A... ¿Qué? Ah, hola, amigos Esto está un poco loco, ¿verdad? Esto luego Suele ser muy loco para mí Pero bueno, no importa ¡Hola! Ponme un look Único Y atrae la atención A todos Creo que este se iba a aventar Así es que Vamos a reiniciar el nivel ¿Y esto qué quieres? Para caídas ¿Esa señora qué quiere? Se ha montado arriba de mí Y no sé por qué Ah, bueno Yo creo que vamos a reiniciar El... El nivel, amigos Porque esto No se va a poder A ver Ahí está Perfecto Tú querías... Vamos a darle algo ¿Qué le podemos dar? Había salido un avestruz Pero le podemos dar algo Pues, leopardo A ver Ahí está tu leopardo, amigo ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Le mira cómo corre! ¡Oh, qué genial! Y tú te voy a dar una avioneta Ahí está No, 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 no Una avioneta, no Un cohete espacial Cohete Espacial Bueno, ya con el cohete, ¿no? Ah Bueno, igual y no Una nave Nave, a ver ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Ay! No, no, no No sé si salga Pero esperemos que sí ¡Sí! Por favor, dime Por favor ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Sí! Hola ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¡Oh! Mira, mira Llévame, hermano Llévame, hermano Por favor Llévame Quiero ser atrapado Quiero ser Llévame, por favor Con los extraterrestres Bueno, está contento A ver Hola El otro pequeño Ah, esto como ya lo conseguimos Pues ya Pero a lo mejor necesita un refresco Igual y no sé Me lo estoy inventando Ahí está Pues no Tal vez una pantalla Pantalla Ahí está A lo mejor quiere una No, no Esto no era Esto no quiere es una sandía, ¿verdad? Una TV Ahí está Una TV Ahí está ¿No quieres una TV? ¿Qué quieres? A lo mejor es para recolectar eso Microondas 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 Ahí está Perfecto A lo mejor quieres esto, ¿verdad? Ahí está Yo lo sabía, amigos Yo lo sabía Que quería microondas Precisamente para ver la película Y todo eso Ya te ayudé a completarlo Tú quieres algo de comida Así es que te voy a dar una Carne Ternera A ver Toma, mi pequeño Lanzar, montar, quitar, acariciar No, no, no La lanzamos No, no, no No, no No, no Hay que ¡Oh! Le acarició ¿Qué ha dado, amigos? Ha dado algo ¿Qué ha? ¿Qué es esto? Suero de leche A ver ¿Creen que esto ayude al Lili? A ver, vámonos A lo mejor puede ser un Mr. Egg ¿Eh? Un Mr. Egg, perdón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hermanita! Tengo un suero de vaca No sé para qué sirva Pero igual y te ayudo No, no puede ser Interactar Art Art Vacio Interactuar A ver, interactuar Ok No me ha hecho nada Ya me lo he acabado Ya me lo acabé, amigos No sé qué pasó Pero bueno Aquí te lo dejo, hermanita Si es que lo quieres utilizar Yo ya me voy Vamos a ir por acá Que todavía nos faltan Unos cuantos más A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa, amigos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que...? Ah, son las palomitas Ok, bastante interesante Mi hermano volador Aquí está este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hacer un... Quiero hacer para acá mismo Llévame a los cielos Pues claro, te voy a dar Un jetpack, amigos Jetpack Creo que sería bastante interesante Órale, órale Y no sé cómo vas a... Ok, adiós Tenía el jetpack, amigos Llévame, hermano Por favor, llévame Llévame Acaba de chocar mi hermano ¿En serio? A ver, a ver Vamos a subir Pero con un Pokémon Bastante interesante Vamos a ver con quién, amigos Vamos a llevarnos A un Pokémon bastante interesante ¿Quién cree que gane? ¿Este Charizard? Vamos a hacerlos pelear, amigos Vamos a hacerlos pelear Como va a ser en Pokémon Arc Ya sé, amigos Que estoy un poco loco Pero bueno, no me importa Oye, ¿no me puedo subir? ¿Qué? Gracias, Charizard Espérate, espérate, espérate ¿No me puedo montar? No, no, espera, espera, espera Amistoso Déjale, pongo aquí amistoso Amistoso Ahí está Ahí está ¿Qué? Si eres amistoso Espérate Montar Ahí está Ahora sí, amigos Es bastante amistoso Vamos a pelear Contra Charizard 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 X Xenófobo Xenófobo No, no, no Que no me ha aparecido, amigos Que no me ha aparecido Y aquí vamos a ver ¿Quién de los dos Es el más poderoso? Si Charizard X O Charizard Bueno, mega Charizard X Mira, está más pequeño O Charizard Este, normal A ver ¿Quieres pelear? Vamos a pelear, amigos ¡Vamos a atacar! ¡Vamos, Charizard! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Contra él! ¡Pero atácalo! ¡Atacamos! ¡Vamos, Charizard! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Va a ganar! ¡Oh! Ha ganado, amigos Ha ganado Charizard ¿Creen que...? Hola ¿Cómo estás? ¿Te como? La voy a comer, amigos Me la voy a comer Me la voy a comer ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se fue a volar Mira, mi hermano Mira, mi hermano Aquí te vas a quedar, hermanito Pero bueno, amigos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Si es así, por favor Regálame un poderosísimo like Un gran comentario Y nos estaríamos viendo En la próxima ¡Chao! El OVNI Se lleva mi Charizard ¡X no! ¿Por qué? ¡Je, je!